El Samsung Galaxy A8s nos podría dar una mejor idea de qué esperar para el Samsung Galaxy S10. Huawei también está preparando la presentación de un teléfono con un orificio en su pantalla y para no perder la costumbre siguen llegando fuga de imágenes del Google Pixel 3 en versión Lite. Soy Jaime Rivera y ya que estamos en Cyber Monday, Honor nos acaba de apoyar con 6 teléfonos para regalar. Hay condiciones como por ejemplo el hecho de que tienes que comentar en cada uno de los videos de aquí hasta el viernes. Tenemos 3 Honor 7X, 3 Honor View 10 y vamos a estar seleccionando los comentarios dependiendo de cuáles reciban más votos y de la misma forma que sean los comentarios más funcionales. Esto es Pocket Nova Diario. Comencemos las noticias de este día en Estados Unidos con Cyber Monday. Definitivamente si estás en T-Mobile o quieres unirte a la red, te pueden regalar un Apple Watch, te pueden regalar un iPad por ejemplo 9.7 en adición a otros productos, hay una lista completa en los enlaces. De la misma forma Project Fi, un LG V35 que es un muy buen teléfono también con descuentos significativos en adición a Pixels y también tenemos otras opciones por parte de Sprint, si quieres un iPhone no es la gran cosa, pero también enlaces. Ahora, ¿qué tal si hablamos de LG? Porque necesitamos un segmento para las noticias ridículas del día y vamos a agregar a este teléfono con 16 cámaras que la compañía acaba de patentar. Digo ridículo porque yo en realidad no sé exactamente cuántas variantes de lentes se pueden adaptar a un teléfono para tener diferentes divisiones focales, etcétera, etcétera, pero bueno, tal vez la parte más interesante es que no hay cámara selfie, de que por lo visto el teléfono va a servir como despejo para que puedas tomarte una foto con ese lente múltiple que va a parecer la mosca, pero bueno, veamos si al final se termina dando. Ya sabemos que patentes solamente son patentes. Ahora hablemos del Google Pixel 3 Lite. Hemos estado cubriendo los rumores de este teléfono y la fuga de información ahora viene de la misma fuente del Pixel 3 XL, así que eso significa que esto va a ser cierto, lastimosamente. El diseño no es la gran cosa, las especificaciones tampoco, pero por lo visto la cámara puede que se asemeje a lo que tenemos actualmente con los Pexels, lo cual es bueno. Veamos si se da. Y por lo visto Samsung no será la primer compañía con un teléfono, con un edificio en la pantalla. Por lo visto Huawei acaba de enviar invitaciones para un evento donde por lo visto están mostrando de que tendrán este mismo recorte en la esquina de un teléfono. La parte más interesante es, wow, ¿qué teléfono nos hace falta para este año? Por lo visto sí, tenemos algo que será anunciado dentro de las próximas semanas y traerá este diseño. Veamos si se da también. Y finalmente la noticia más interesante del día tiene que ver con el Samsung Galaxy S10, pero en realidad es con el Samsung Galaxy A8s. Por lo visto Samsung va a comenzar con este teléfono lanzando ese corte en la pantalla Infinity O, y la diferencia entre este y el Galaxy S10 será de que el orificio en el S10 será más pequeño. Tendremos un mejor módulo de cámara por lo visto. Cual sea el caso, me parece interesante que Samsung esté implementando con la línea de gama media para después probar con el S10. Déjanos saber en los comentarios qué piensas, si te gusta este diseño, porque hasta si han visto mi reseño del Pixel 3 XL en el canal en inglés, Google ya está experimentando con este diseño de la misma forma en Developer Settings, lo cual me parece interesante. Déjanos saber tu comentario y de la misma forma te recuerdo, participa en los comentarios para formar parte de los ganadores de cualquiera de estos seis teléfonos. Los ganadores serán anunciados el viernes y como les digo, quiénes ganarán los que reciban más votos. Así que invita a tus amigos a que formen parte de los comentarios también y de la misma forma le den votos a tus comentarios. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas al canal tanto en inglés como en español para más contenido como este. Puedes seguirme en redes sociales, Jaime unbajo Rivera en Twitter, Jaime Rivera en Instagram. Te agradeceremos un like a este video si te gustó lo que viste y nos vemos el día de mañana con más.